¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda Berenice Trujillo. Bienvenidos a Meganoticias TBC Digital. El mexicano Norberto Santa Cruz es un nuevo caso de suicidio por deportación de Estados Unidos. Originario de Ciudad Juárez, Chihuahua, el Chato, como lo conocían familiares y amigos de 42 años, murió el sábado pasado en un centro hospitalario del Paso, Texas, donde fue llevado tras colgarse en la cárcel del condado después de ser detenido al cruzar de manera ilegal la frontera. Descanse en paz. El ex gobernador interino de Veracruz, Flavino Ríos, se encuentra preso con pruebas fabricadas, aseguró su abogado, Jorge Reyes, quien alegó que su cliente es rehén del gobierno veracruzano y que le estará inventando y fabricando denuncias para no permitir su salida de la cárcel. ¿Cómo ve? Y luego de que ayer el presidente del partido Encuentro Social destapara a Cuauhtémoc Blanco como aspirante a la gobernatura de Morelos para el 2018, el edil de Cuernavaca aseguró que no le interesa buscar el lugar de Graco Ramírez. En entrevista telefónica, el ex futbolista explicó que se afilió a Encuentro Social porque necesita un partido que le ayude por todos los ataques que ha sufrido, porque enfrentarlo solo es muy complicado. Lamentablemente se dio a conocer que el cantante José José fue diagnosticado con cáncer de páncreas inoperable. El príncipe de la canción ingresó ayer al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición aquí en la Ciudad de México y esta mañana los médicos confirmaron el diagnóstico. Desde aquí en Meganoticias TBC le deseamos una pronta recuperación al príncipe de la canción. Y por último le comento que el dólar se vende en estos momentos en ventanilla bancaria hasta en 19 pesos con 55 centavos. Usted ya está bien informado. Recuerda que tiene una cita con nosotros esta noche para conocer la historia del mundo, donde más solo aquí en Meganoticias TBC y en sus distintas plataformas. Hasta entonces.